¿Qué es una cañonera de la república? Pues aquí tenemos una cañonera, aunque no de la república, no exactamente de la república. Pero antes de enseñaros las fotos, en primicia, antes de que luego las publique, os invito a suscribiros al canal y sobre todo, darle a la campanita y activar las notificaciones para todos los vídeos, para que os enteréis cada vez que sacamos un vídeo como este, una novedad, un rumor, que salen cuando salen y se publica el vídeo, bueno, fuera de los horarios habituales. Y ahora sí, chicos, vamos con el vídeo. Porque esta es la primera imagen que tenemos oficial de la cañonera de la república, de la cañonera de la guardia de Coruscant, que ya veis que 1.083 piezas, el precio parece que se mantiene, 149,99, 75354, edades de 9 años o más, y sale el 1 de septiembre, es decir, sale en un mes. Así que lo que os dije que me iba a gastar en agosto, sumadle 150 euros más, porque esta, obviamente, sí o sí cae el día 1 de septiembre. Como veis, muy buena pinta, un color espectacular, a mí este rojo siempre me ha gustado muchísimo. No es que la cañonera de la república UCS que tenemos sea fea de colores, pero este rojo está mucho más chulo. Y es que me gustan más las cañoneras jugables, pero bueno, ahora comentamos un poco más eso. Como veis, 5 minifiguras a las que ahora veremos más en detalle. Palpatine, Amidala, lo que ya sabíamos, el comandante Fox, y dos guardias de Coruscant, dos clones rojos que la verdad es que están muy chulos. Y sigamos, porque no tengo solo esta foto, tengo todo el juego de fotos que publicarán junto con el producto, que si no lo están publicando ahora, lo publicarán mañana. Aquí tenéis otra visión con las dos cabinas abatibles, con las puertas que se abren, con estos cañones aquí arriba, cuatro disparadores, dos en cada lado, que me parece que están muy bien integrados, un poco más de funcionales, pero no os preocupéis que ahora vamos a ver más imágenes. Pero veis que se levanta esta portazuela, los cañones se moverán, la puerta se abra delante y detrás, tiene la puerta trasera y tiene un soporte para levantarla, para cogerla, lo cual está muy bien. No sé, chicos, todo me gusta, me gustan las minifiguras. Creo que no tengo, ahora que lo pienso, ninguna senadora barra princesa Amidala, creo que no. Y Palpatine tengo emperadores, pero no tengo senadores, o canciller, mejor dicho. Aquí tenemos más imágenes, es muy parecida, si no es la misma, bueno, es la misma, pero vista desde otro pequeño ángulo, no aporta mucho con las cabinas cerradas. Aquí tenéis a las minifiguras, ya veis que es que están muy chulas, Palpatine está muy bien, Amidala está muy bien, bueno, qué os voy a decir de los troopers. Los clones me parecen fantásticos. Es una pena que no metan, yo qué sé, cuatro más, y de hecho os diría que el set perfecto casi sería quitar las minifiguras especiales, solo troopers, y para comprar varias. Pero no, no, está muy bien, ¿vale? Como single set, como set único, me parece que está esto excelente. Aquí lo podéis ver volando, entre comillas, con este render que tienen aquí hecho, que de hecho el color brilla más, parece más rojo sangre de lo que es, pero yo creo que es el color del ala A, del A-Wing, así que, bueno, fantástico. Ya veis, aquí está la palanquita que os decía, que se mete dentro del cuerpo de la nave y lo podemos utilizar para subir. La parte trasera, que también os decía que se baja la cabina, en general es que me gusta mucho más, me parece mucho más sólida que la UCS. El problema que tiene esta nave cuando la hace su UCS es que tiene demasiados espacios huecos, y lo que es la nave en sí parece un armazón... No lo sé, yo la verdad es que me defraudo un poquito. La UCS me parecen más sólidas estas como playset, como set de juego, que como UCS. Y aquí la última visión, ya encima de una mesa, para que os podáis hacer un poco más a la idea. No sé, chicos, decidme lo que opináis, yo estoy entusiasmado. Me parece increíble que saquen esta nave, me parece fascinante también, por ver un poco los patrones que sigue luego a la hora de decidir que se saca, y me encanta la cañonera que han hecho. Me gusta incluso más que las anteriores porque, bueno, que os voy a decir, soy una apasionada del rojo. A mí el color rojo es mi color favorito, y esta cañonera vista en rojo me parece muy, muy chula. Dejadme en comentarios lo que opináis. En cuanto tenga el enlace al producto real, os lo dejaré. Ya sabéis, será un enlace afiliado. Si lo utilizáis para hacer vuestras compras, estaréis ayudando al canal. Si es antes del 30 de agosto, con un 5% de lo que gastáis en Lego, eso es lo que nos devuelven a nosotros. Y más allá del 30 de agosto, un 3%, porque los de Lego son así, y van a bajar las comisiones. En cualquier caso, está muy chula la nave, me encanta. Y estoy deseando que llegue a mis manos para enseñarosla, y obviamente para construirla y tenerla. Igual en septiembre hay novedades en cómo hago las reseñas. Pero eso ya lo hablaremos. Un abrazo chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo.